¿Qué opinarían si les dijera que en el mundo de los tiktokers existen muchas más polémicas de las que podemos llegar a conocer? Y es que justamente por esta razón decidí hacer un... ¡Hey, yey, yey! ¿Tú qué haces acá? Eh... ¿Acaso no me habías invitado? Ah, ¿verdad que sí? Bueno, quédate mejor porque en este top te voy a necesitar mi querido Luis San para que hablemos de unos tiktokers que son bastante polémicos por miles de cosas como ser unos completos exigentes o creerse más que el resto inventando que tienen dinero pero la gente burlándose de él Es tan pobre que no tiene ni para hacer billetes, no mames Como también otro gran grupo de personas que no solamente han dado cringe en internet sino que también han hecho cosas bastante turbias Así es mi querido Luis San Por eso espero que todos ustedes disfruten todo el video porque cada puesto se pone mejor o bueno, peor porque conocerás a toda esta gente que solo se hizo famosa gracias a puras polémicas ¡Ali! ¡Estoy mi querido Luis! ¡Estoy ocupando a nadie que me va a hacer más! Mi nombre es Johan pero me pueden llamar o speak y este es el top 10 tiktokers más polémicos con Luis San Número 10 Y este top lo vamos a empezar con un tema que en su momento fue bastante polémico Y es que resulta que esta chica que estás viendo publicó un video hace unos meses diciendo lo que pedía en un hombre para poder estar con él Y quizás tú escuchas eso y no le ves nada malo Pero resulta que eso que pedía a muchas personas les pareció absurdo y solo bastó ese video para que la chica borrara todas sus redes sociales y hasta cerrara su propio negocio Pero sin más preámbulos Aquí les recuerdo un poco de lo que dijo a manera de resumen Tengo 23 años y para mí lo mínimo es Vale, alisten sus mejores chistes porque se viene algo muy XD Que sea profesional, no me sirven técnicos o tecnólogos Profesional, carrera profesional Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma Uff, empezamos fuerte con los requisitos, ¿eh? Pero bueno, dejemos la que siga hablando A lo mejor se viene algo más interesante Tercero, tiene que tener por lo menos un vehículo Preferiría motos porque me encantan las motos pero los carros no me molestan ¿Espera, qué mierda? Sí, se conforma con un carro El chiste se cuenta solo porque al parecer si sigues usando tus piernas para movilizarte porque no te alcanza para comprarte tu propio vehículo entonces no eres digno de estar con ella Afortunadamente Eso de vamos en Uber, te mando el carro nos vemos en la estación del Transmilenio Amigos, para este punto del video les hago la siguiente pregunta ¿Ustedes cumplen con estos requisitos? No Porque la verdad es que no cualquiera podría estar con esta chica Y ojito porque se viene la mejor parte Debe lavar los platos Yo no lavo platos Sí, te toca lavarle los platos a la pobre porque si no, se daña las uñas Debes saber lavar ropa porque no tengo ni la menor idea de cómo no mezclar la ropa en la lavadora para que no se dañe ¡Cállate! Joder amigos Yo la verdad es que ya no puedo seguirla escuchando pues aunque ya haya hablado de ella hace unos meses igual me sigue provocando el mismo cringe que me dio por primera vez Debe lavar los platos Yo no lavo platos No digas mamadas Mary Jane Y es que la verdad la chica aunque no lo quiera aceptar actuó como una completa clasista que se le notaba por encima que obviamente no sabe nada de cómo llevar una relación Pero quizá lo más gracioso de todo esto es que al final la chica después de darse cuenta de las burradas que estaba diciendo decidió borrar las redes sociales y hasta borró toda la información de su propio negocio que obviamente trataba de lo mismo pues a la mayoría de las personas les pareció muy estúpido todo lo que decía Tiene que ganar por lo menos más o igual de lo que yo gano económicamente en este momento Pero bueno Yo la verdad espero que en este top no nos sigamos encontrando más chicas así tan huecas y polémicas Bueno eso espero Pero mi querido Joan eso es porque no conoces a la tiktoker del puesto número 9 Y es que en este puesto tenemos a nada más y nada menos que a Yerimua Una tiktoker mexicana que se ha hecho bastante famosa por sus llamativos bailes que hace en la plataforma Pero que últimamente estuvo en la boca de todos después de llamar la atención de muchísima gente al estar metida en varias polémicas Y es que si bien es cierto que es una tiktoker bastante talentosa al momento de bailar Eso es totalmente mentira No es para nada talentosa También es una persona que así como sabe bailar también sabe estar en controversias Una de las polémicas en las cuales estaba involucrada la tiktoker Yerimua tenía que ver con sus seguidores Y es que parece ser que el agradecimiento que tiene esta tiktoker con la gente que la sigue es insultarlos Si bien es cierto que lo que dice no está del todo mal hay algo que realmente no me cuadra Y es que evidentemente tú puedes decir que trabajas para tener dinero porque creo que es la razón por la que la mayoría de las personas trabajan Siento que la forma en la que lo dijo realmente es bastante desagradable Pero esta tiktoker no solamente se conformó insultando a sus seguidores diciendo que lo único que quería de ellos era el dinero sino que parece ser que con el tiempo quiso estar involucrada en más y más polémicas Una de ellas en la que recientemente también estaba involucrado el tiktoker Naimda Rechi Que por cierto como spoiler más adelante vamos a hablar de él Y es que parecía ser que Naimda Rechi y su expareja habría golpeado a Yerimua y la habría tratado bastante mal frente a sus seguidores Y como respuesta a todo eso la grandiosa Yerimua decidió hacer un video llorando En serio les juro ya no quiero seguir pasada por esto pero ya 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 no quiero y es pinche traumático Como si llorar fuese a solucionar algo Número 8 Y después de ver a la Yerimua con sus polémicas todas pendejas ahora tenemos que irnos con alguien que es toda una bichota Y es que resulta que nuestro osito Perú también se vio envuelto en muchísimas polémicas y muchísimos memes hace un tiempo Amigos ya duérmanse porque a esta hora se aparece el osito Perú a hacerles ASMR en el oído y les dice cosas bien turbias amigos por favor ya duermen Regresa el osito bailarín Y es que él precisamente en sus transmisiones de TikTok se hizo muy famoso por tres cosas La primera por decir a todo momento su famoso lema patito patito o nichan La segunda razón fue porque se la pasaba tragando todo el tiempo para hacer ASMR comiendo desde pollo un arroz con algo y hasta unos maquis Sin embargo la tercera razón por la cual este sujeto de 38 años se hizo famoso fue debido a un problemilla que siempre surgía en esas transmisiones en vivo pues resulta que normalmente pedía metas absurdas de likes para poder empezar a hacer sus ASMR tragando Para empezar el ASMR y si no hay caballero pues yo voy a estar acá zorreando por whatsapp mientras que se llegue a los 11.100 antes de que empiece no es 11.100 ahora 11.1 para empezar el ASMR pero también no solo pedía metas de likes sino que también supuestamente supuestamente pedía dinero para poder empezar a hacer los ASMR en ese momento la fama de Osito Perú se vio manchada por lo interesado que se le veía y también porque a muchas personas les daba cringe todo el contenido que hacía por fin en la piscina pero que carajos hay una ballena o no es Osito Tetón y hasta le sacaron memes muy buenos con respecto a la exigencia de donaciones que la verdad estaban muy XD Patito Villan está pidiendo donaciones sin hacer ASMR a salvo Goku transformate en mono y cachatero sin embargo como repetía anteriormente todo lo de las donaciones fue supuestamente es decir las personas solo se dejaron llevar por un clip de unos pocos segundos y no buscaron todo el contexto lo cual está completamente mal pues al final se descubrió que estaba diciendo eso pero no porque fuese dinero para él sino para una fundación de niños enfermos lo cual me pareció un buen gesto por parte de él al final la gente ya olvidó un poco ese pasado pero igual lo siguen criticando algunas personas solo por el hecho de tener 38 años y ponerse a hacer este tipo de cosas que haya cada uno como le parezca en el puesto número 7 tenemos a la tiktoker la maep una tiktoker que en lugar de haberse hecho famosa por hacer ASMR y cosas bastante extrañas frente a un micrófono se hizo famosa por su enorme talento de tirarse pedo sí por eso se hizo famosa pero lo que realmente pone esta tiktoker en el puesto número 7 es el hecho de que hace poco estuvo involucrada en una polémica con su ex mejor amiga y es que parecía ser que mientras su ex mejor amiga se encontraba durmiendo la maep pensó que la mejor idea que tenía era despertarla y grabarla mientras le hacía cosas bastante extrañas con ese tipo de amigos para qué quiero enemigos número 6 y en nuestro puesto número 6 debo recordarles a alguien que hace un tiempo se hizo muy famoso por ponerse a decir que era mejor que MrBeast y es que este sujeto yo creo que ya todo mundo lo debe conocer pero si nunca lo han visto se los presento su nombre en redes sociales es Dan Sur y prácticamente empezó a ser relevante en internet debido a las estupideces que se ponía a hacer como por ejemplo ponerse cadenas de oro en la cabeza que parecen falsas solo para aparentar tener más dinero lo único que hago aquí bro eres tú carnal rapache que porquería y creo que todos estamos de acuerdo que cualquier persona puede hacer lo que se le dé la gana con su plata sin embargo hay personas que se ven bastante patéticas luciendo cosas como es el caso de este tipo y por eso fue por lo que la gente se empezó a burlar de él es tan pobre que no tiene ni para hacer billetas no mames y es aquí cuando la historia se pone aún mejor pues de un momento a otro comenzó a obsesionarse con MrBeast diciendo que era mejor y que era más famoso y hasta se puso a amenazarlo con que le iba a dar en la jeta si lo sé todo suena muy patético ese era MrBeast ahí eso es lo que le va a pasar a MrBeast después de todo eso claramente a la gente le empezó a dar cringe este sujeto pues estaba diciendo cosas bastante absurdas en contra de uno de los youtubers más queridos de todo el mundo entonces por tal motivo las personas empezaron a hacerle edits en su contra como este tipo de videos y la manera en la cual él contestaba a este tipo de videos fue aún más cringe pues amenazaba a todo aquel que hablara mal de él con hackearlo con anónimos ok tú piensas que esto es un juego verdad ya te tengo bien localizado ya sé dónde vives ya me sé la contraseña de tu celular de tu computadora hasta de tu lonchera en más anónimo ya me dijo hasta dónde juegas maquinitas cállate sin embargo al final de cuentas él siguió diciendo cosas absurdas y la gente simplemente lo empezó a ignorar pues en primer lugar no creían que tuviera tanto dinero y porque ya salía con cosas muy pendejas como decir que era vecino de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es mi vecino amigos no digas mamadas Mary Jane pero bueno lo bueno es que Dan Sur apenas si es la punta del iceberg porque aún faltan más tiktokers polémicos que los conocerán en el canal de Luis San porque en mi canal Luis San tratamos de recopilar la otra gran parte de tiktokers que muy poca gente conoce y que son muchísimo peores que los que vimos en este top así que por eso les recomiendo que vayan a ver la segunda parte en el canal de Luis San para que sepan que aún falta lo peor ahora sin nada más que decir nos vemos en la segunda parte bye bye